Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre narcisistas encubiertos. Este es un término que surge a raíz de hacer conciencia sobre la violencia psicológica y emocional y los daños que ésta produce y la necesidad de encontrar un término para englobar a esas personas que son narcisistas pero que no corresponden al narcisismo abierto. Generalmente vamos a encontrar características acerca de personas narcisistas pero de las que corresponden a los que son abiertos, a los que abiertamente expresan sus rasgos narcisistas, quienes se posicionan por encima de los demás o hablan de forma que te hacen dar cuenta que se creen más que los demás o que generan un ataque directo al otro y es muy claro. Un ejemplo es el DCM y su lista de rasgos, muy limitada por cierto, que refiere a narcisistas abiertos pero no comprende a los tipos encubiertos. No hay ni siquiera una mención a las características de alguien que se comporta de manera muy sutil, que es pasivo-agresivo, que no está tan claro su narcisismo, por lo menos de entrada. Y esto resulta bastante peligroso porque es así como la sociedad en general ha estado durante muchos años creyendo que la persona narcisista es abiertamente narcisista, que se van a dar cuenta que es muy fácil reconocerlo y que es alguien que es capaz incluso de decirlo abiertamente, que es narcisista, que tiene un cártel en la frente y que sería imposible no darse cuenta que lo es. Pero la peligrosidad de la personalidad narcisista encubierta radica en la capacidad de justamente encubrirse y que nadie se dé cuenta las intenciones que hay por detrás, que nadie se dé cuenta que es una persona justamente dañina. Otro de los motivos por los cuales es tan difícil descubrirlos es porque no sabemos qué significa estar en una relación abusiva. Generalmente entendemos las relaciones tóxicas y sabemos que se trata de dos personas que están en conflicto y pensamos que solamente existen relaciones tóxicas en el mundo, pero resulta que hay otro tipo de relaciones unidireccionales en términos de agresividad y de violencia y que las personas narcisistas y psicópatas, que también son narcisistas y de tipo encubierto, generalmente están involucrados y son los causantes de los daños de las relaciones abusivas. Generalmente la gente siente que es importante la violencia cuando es clara, cuando es física, cuando podemos señalarla como violencia como tal y no le damos la importancia que tiene también el abuso emocional, la violencia psicológica, los juegos mentales, el control mental. Y este tipo de herramientas sigilosas son las más usadas por personas narcisistas y psicópatas encubiertos. Este tipo de personalidades son expertos en comprobar cuáles son tus límites personales de formas más sutiles, qué tanto te defendes de sus ataques indirectos o qué tan perspicazos en darte cuenta que está usando ese tipo de actitudes pasivo agresivas. Son las más usadas por personalidades encubiertas. A menudo vas a sentir que algo anda mal con ellos o con ellas, pero no puedes señalarlo directamente porque no es tan claro. Y sobre todo porque si lo hablas con otra persona, ellos no sienten que sea violencia, que sea agresivo, pero vos sí, porque vos estás percibiendo desde otro nivel. Quizás desde tu intuición o desde tu discernimiento o desde tus instintos estás percibiendo ese peligro, pero esa persona externa no. Así que generalmente te van a juzgar de estar exagerando o estar pensando de más. Eso también hace que vos retrocedas un poco y no quieras señalar mucho a la persona o prefieras no pensar tan mal. Que en realidad no es que estás pensando mal, simplemente estás juzgando correctamente porque vos te sentís atacado, porque te está atacando. Nada más que está siendo demasiado sutil, que está siendo muy encubierto, muy entre líneas ese ataque. Otra cosa que puedes llegar a percibir con estas personas es que son muy plásticos o plásticas en su expresión de emociones. Se esfuerzan bastante en hacerse los empáticos, en convencer a los demás de que son sensibles, humanitarios y buenas personas, pero a la vez sentís que algo no cuadra. En su lenguaje corporal quizás, también en cómo expresan las emociones. Cuando algo no es genuino, como dijimos antes, a la larga se nota. Siguiendo con esta misma línea, vas a notar que son incoherentes entre lo que hacen y dicen. Obviamente esto lo vas a notar a medida que vayas compartiendo más tiempo con esa persona y vas a notar que ellos predican mucho la moral, la humanidad y los valores en general, pero son los últimos, o mejor dicho, nunca van a ser ellos los que en sus actos reflejen esos valores. Desde luego, si intentas señalar esa conducta, van a tener las mejores excusas para darte vuelta y convencerte de que fue un error, o que tienen el derecho a comportarse así, o que en ellos no importa tanto si tienen una actitud inadecuada. Y siempre tienen excusas, siempre tienen la forma de zafar, de ser señalados como malas personas o como personas que no tienen moral, que es lo que realmente son. Vas a sentir que se oponen constantemente a tus ideas, a tus pensamientos, a tus gustos, a tus decisiones, justamente para irte apagando y que sientas que sos inadecuado, que no deberías hablar tanto y aislarte también, que no tomes decisiones. Juegan tanto con tu mente, te aíslan del mundo y de las demás personas. Ya lo habíamos hablado en otro vídeo, es una de las tácticas encubiertas que ellos suelen usar y van progresivamente alienándote de la realidad. Haciendo que sientas que no puedes decidir nada bien, que no puedes confiar en tus pensamientos, en tus percepciones de la realidad. Eso se llama gaslighting. Otra cosa que vas a notar en narcisistas y psicópatas encubiertos es que no te escuchan en ningún sentido. Tus necesidades nunca van a ser atendidas y hay que tener en cuenta que en una relación afectiva la reciprocidad es primordial y no es justo que siempre seas vos quien esté dando todo, quien esté atendiendo las necesidades de los demás, mientras que esa persona directamente te ignora. Y es así como te vas a sentir con estas personalidades, que no importas que nada de lo tuyo importa realmente. Vamos a analizar algunos de los tipos de narcisistas y psicópatas encubiertos más comunes en la sociedad. Por un lado tenemos a los narcisistas espirituales que pueden ser tanto de parte de ideas New Age o pueden ser de religiones de cualquiera de ellas. Este tipo de narcisistas es muy peligroso porque se están metiendo en un ámbito muy delicado, sobre todo para los empáticos. En estos ámbitos hay mucha gente dolida, destruida emocionalmente, que está buscando salida a su sufrimiento, que está buscando sentido en la vida, también compañía, alegría un poco quizás, personas con muchas vulnerabilidades y ellos están ahí como vampiros listos para absorber toda esa energía. Y no sólo eso, sino que se aprovechan de quizás puestos altos como ser curas, líderes, esos dirigentes que están más arriba en la jerarquía, quienes aprovechan esos puestos para obligar a la gente sutilmente, por supuesto, y de forma mental, a través del control mental, a través de la sugestión de hacer sentir mucha culpa, de hacer sentir mucho miedo al otro, obligan a la gente a hacer cosas que al final no quieren hacer, o a entregar su dinero, o a unirse a sectas de tipo religiosas o espirituales, y al final terminar entregando lo que les queda de energía vital a estas personas. Y es muchísimo más peligroso de lo que uno pueda pensar, porque el área espiritual es el área humana más fuerte, pero a la vez más delicada también. Y ellos atacan justamente ese área. Están buscando atacar tu esperanza en la vida, esperanza en vos mismo o vos misma, y en Dios o en la creencia que tengas. Tenemos narcisistas encubiertos que apuestan mucho a la imagen familiar. Sabemos perfectamente, no les interesan los valores de la familia, no les interesa el amor, no les interesa tener hijos como proyecto de vida, sino que utilizan todo este contexto como una pantalla, como una cortina de humo, para ocultar lo que realmente son. La imagen de padre o de madre perfectos les viene muy bien, porque la gente por fuera siempre va a confiar en un padre, a confiar en una madre, a confiar en alguien que tiene hijos, que tiene familia. Hay muchos casos de narcisistas y psicópatas encubiertos que han cometido actos realmente muy perversos y que la gente por fuera realmente no lo puede creer porque conocían a esa persona y les había vendido esa imagen justamente, esa imagen familiar de buenas personas, porque por algún motivo solemos relacionar esas dos cosas. Te hacen creer que son personas dedicadas a sus familias, dedicadas a sus hijos y que tienen la vida perfecta básicamente y que son felices, pero como te decía, todo eso es una pantalla y les viene súper bien. Esta es una de las razones por las cuales también tienen hijos o por las cuales tienen familias, porque estas personas también suelen tener amantes o suelen tener vidas paralelas y la gente realmente no lo puede creer y su propia familia tampoco lo puede creer. Hay demasiados casos, seguramente conoces alguno, y sin embargo sigue siendo un tema tabú, sigue siendo algo que pareciera que no tiene una explicación lógica de por qué alguien haría algo así. De hecho, a mí me siguen llegando consultas sobre eso, de por qué alguien haría algo así. Y esta es una de las razones. Son narcisistas o incluso psicópatas encubiertos y necesitan toda esa pantalla. También tenemos narcisistas encubiertos que están muy interesados en cómo las profesiones los cubren, en cómo esa imagen de profesional también les ayuda a crear una pantalla de humo, de personas perfectas, de personas serias, de personas que desde luego nadie va a pensar que son perversos o que tienen mala intención, porque además las profesiones se supone que están ahí para satisfacer una necesidad social, una necesidad de ayudar a otras personas. Si estudias psicología, es porque querés ayudar a la gente a que mejore su salud mental. Si sos médico, querés curar a las personas. Si sos abogado, querés hacer justicia por las personas. Si sos un maestro de escuela, es porque querés educar a las próximas generaciones y así. Y desde luego eso es así. Las profesiones tienen un rol social importante. El problema es que estas personas se meten en estos ámbitos justamente para que no piensen mal acerca de ellos y los relacionen con esos roles sociales, como una persona que está muy interesada en ayudar a los demás o en contribuir socialmente positivamente. Generalmente la gente piensa que la persona de mala intención o el psicópata, ¿no? La psicópata es alguien que se va a notar mucho que lo es y que son criminales, que son personas que actúan de forma muy bizarra abiertamente y nunca van a desconfiar de alguien de traje y corbata o alguien que tenga un título. Y ese es el problema. Tenemos que empezar a deconstruir todas esas ideas tontas que tenemos acerca de los psicópatas. Porque sí, hay muchos que son criminales y eso tiene que ver con otro tipo de problemáticas incluidas en su personalidad psicopática. Pero la mayoría están encubiertos. La mayoría están en la sociedad disfrazados. La mayoría están metidos en ámbitos donde la gente no creería nunca que hay un psicópata o incluso un narcisista. ¿Y qué tipos de manipulaciones o de evaluaciones utilizan? Te hacen sentir que no vales, que no mereces absolutamente nada, que no sos digno de absolutamente nada, que no tenés derechos, que algo malo estuviste haciendo en tu vida para que te vaya tan mal, que tenés que sanar algo que anda mal en vos. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas corrientes que acusan a las víctimas, por ejemplo, de abusos, de maltratos, de ser ellos los culpables de lo que le está pasando. Porque generalmente se trata de ideas psicopáticas encubiertas justamente para atacar a las víctimas y hacerlas sentir más indignas de lo que ya se sienten. También te van a hacer sentir que tenés que luchar mucho por ellos, que tenés que hacer mucho por ellos y que nada de lo que hagas es suficiente. Al final todo esto termina carcomiendo tu autoestima, tu autovalor, terminas sintiéndote realmente una basura y no te das cuenta exactamente cuándo fue que pasó todo eso. Y esto es porque utilizan estas herramientas de trauma y de manipulación y de maltrato muy sutiles, muy gota a gota. Que si bien todas las personalidades narcisistas y psicopáticas la usan, acá es mucho más encubierto y es mucho más sutil. Las omisiones y la negligencia también son súper comunes con ellos y es retirar la conducta cuando estás esperando que eso pase. El hecho de no recibir afecto en una fecha especial o no recibir afecto cuando sos niño y necesitas esos cuidados o cuando estás enfermo o cuando necesitas ayuda que se desaparezcan. Los tratos silenciosos en general son comunes con ellos. Retirar o negar la actividad sexual si son pareja. Otro tipo de maltrato que vas a recibir normalmente con estas personas son las burlas y las actitudes pasivo-agresivas, como decíamos antes, porque son estas conductas que se leen muy entre líneas, que no son ataques directos, pero que vos sentís que son para vos, que son ataques que están apuntando a ese punto de dolor tuyo. Quieren que sientas mucha vergüenza de vos mismo o vos misma, que no te quieras, que prefieras callarte, que prefieras ocultarte porque sentís que todo el mundo se puede llegar a burlar de vos porque están todo el tiempo haciéndote sentir que sos ridículo. Y otra de las conductas típicas es el cambio de culpa o el uso en sí de la culpa que vos sentís a su favor. Esto es a través del darbo, que es el cambio de culpa, negando el daño que te hicieron, culpándote, porque si ellos hicieron eso seguramente fue porque vos hiciste algo para provocarlos y finalmente haciéndose ellos las víctimas, dando vuelta a los roles de víctima y victimario. Pero otro tipo de cambio de culpa o de uso de la culpa es quitándote los méritos, no dejando que disfrutes de nada que te hayas ganado por tu cuenta. Siempre te van a hacer sentir que todo lo tenés gracias a ellos, que si te compraste una casa fue porque ellos te ayudaron o porque ellos te incentivaron, si terminaste la carrera fue porque ellos te pagaron la facultad o te pagaron la universidad o te llevaron a estudiar ahí. Sos lo que sos, es porque ellos te inculcaron esos valores. Y nunca jamás nada de lo que vos hagas bien va a ser mérito tuyo. Eso pasa mucho también cuando tenés un padre o una madre, psicópata o narcisista encubierto. Lo mejor que podés hacer por vos y por tus seres queridos, a quienes querés alertar también sobre este tipo de conductas y sobre estas personas que están en nuestra vida cotidiana pero que no entendemos y no sabemos cómo reconocerlas, es educarte lo más que puedas en general sobre psicopatía, sobre narcisismo y sobre relaciones abusivas. Otro consejo importante es que siempre pongas límites a la gente en general. No esperes a encontrarte con personas así para poner límites o para pensar en poner límites. En general los límites son una barrera o son nuestra forma de darnos cuenta si la persona vale la pena o no porque una persona respetuosa no va a querer tumbar tus límites. Pero este tipo de personas sí. Nunca subestimes el poder de destrucción del maltrato psicológico, del maltrato emocional y espiritual porque son áreas humanas que también afectan nuestra vida y por más que recién ahora estemos dándonos cuenta de la importancia de la salud mental, de la salud emocional e incluso del espiritual, eso no significa que antes no tenía importancia. Simplemente son ideas sociales que a veces nos hacen creer que tenemos que darle importancia solamente a la violencia física o cuando alguien es abiertamente dañino, pero no. Este tipo de conductas y este tipo de personalidades también son muy destructivas e incluso mucha gente piensa que son más destructivos que otro tipo de personalidades manipuladoras más abiertas. Si te gustó este capítulo dale un me gusta, déjame un comentario y por supuesto compártelo con alguien para que expandamos un poco más este conocimiento. Si todavía no te suscribiste te invito a hacerlo porque ahora tenemos dos vídeos por semana y te voy a dejar abajo el link hacia el ebook con banderas rojas para descubrir personas narcisistas y psicópatas en la vida cotidiana. Nos vemos la próxima. ¡Chao!